Hola de nuevo, hoy te voy a enseñar la revista 462 de patrones. En ella verás que encontramos ya abrigos, súper bonitos, chaquetones. Tenemos ya un vestido de satén que podríamos orientar hacia las fiestas o eventos. Y tenemos muchas prendas interesantes que vamos a descubrir página a página. Para empezar, como te decía, tenemos ese vestido del mes que está dedicado a un vestido muy original de satén. Además, vemos en ella marcados tendencias de temporada. Y te va a gustar ir descubriendo poco a poco lo que se va a llevar este otoño-invierno. Y ahora es donde empezamos verdaderamente la revista. Vamos a ver el sumario. Mira, tienes cuadros de moda. Y es que los cuadros se revisan y se ponen en unos modelos que son muy inhabituales. Te van a sorprender. Después tenemos abrigos de pasarela. Cuatro abrigos, súper bonitos, predominan los cortos. Aunque también tienes un trench de polipiel. Tienes también los colores infalibles. Y es que el azul, el rojo, el crudo y el khaki se llevan muchísimo. Y los vas a ver en estos modelos. Así como las pautas de la moda de la temporada. Me parecen cinco lookazos también inesperados. Un poco combina con la colección de cuadros que habíamos visto ya en la parte superior. Vestidos para niña. Cuatro vestidazos hasta los ocho años, súper bonitos. Tallas de la 56 a la 58, pero con mucho estilo. Y looks de dos piezas. Vamos a ver todo esto en esta revista. Vamos a disfrutarlo página a página. Y empezamos por el vestido de satén. Y es que se llevan muchísimo los vestidos lenceros, con caída bonita. Y en este caso hay uno que te va a gustar mucho y te va a sorprender. No es el típico vestido de tirantes, de satén, sino que es un vestido con manga. Sí, con manga ligeramente japonesa pero cortita. Y que además se frunce en cintura. Sí, fíjate qué bonito cómo se recoge en cintura con esos pliegues. Y también se recoge en el bajo. No me digas que no es un vestido muy original. Aquí tienes nuevas tendencias. Un vestido largo, con un aire un poquito victoriano y acompañado de un abrigo. Yo a este look le veo mucho estilo años 70. Ese abrigo sencillo, manga ranglan, con cinturón de tela y también hebilla forrada. Me parece súper bonito que acompaña un vestido algo más largo que, fíjate, se ata en la espalda. Me parece súper mono. ¿Verdad? Para empezar así ya el otoño, de una manera fuerte, estilísticamente hablando. Este es un mono súper estructurado con solapa y de un color inesperado. De color morado. Fíjate qué bonito queda con los complementos a tono. Me parece una prenda rompedora, elegante y a la vez que puede dar mucho juego. Te das cuenta, lleva los pliegues, lleva los pliegues también en el pantalón. Es un lookazo. Además, si lo combinas también con complementos, como te decía, botines al tono, te hace una silueta súper alargada, monocromática perfecta. Hablando de silueta monocromática, aquí tienes un traje de dos piezas. Impresionante este traje, que tiene un pantalón palazzo, camel, un blazer al tono y fíjate qué hombros. Esos hombros son espectaculares. Imagínatelo, todo realizado en un crepe. Te puede quedar un pantalón y un cuerpo. Te puede quedar un traje maravilloso. ¡Cómo maravilloso es este vestidazo tipo años 40 en rojo! Es impresionante este vestido, lo bien que define la silueta y la buena caída debido a que también está realizado en un crepe. Maravilloso lo bien que sienta un vestido así. Y este conjunto de pata de gallo me parece también súper moderno. Fíjate qué pantalón tan ajustado, con una chaqueta un poquito más holgada y qué silueta tan bonita te puede hacer. Me encanta. Con botines para llevar. Incluso los pantalones puedes hacerlos como un básico de otoño. Ideal. Tienes aquí Cuadros Chic, una colección que me ha gustado especialmente. Tienes modelos como este de manga de bullonada y peplum recogido con un cinturón. Queda especialmente bonito con una falda lápiz o también con un pantalón pitillo. Queda muy bonita la silueta definida gracias al cinturón. En este caso son tres piezas. Es una blazer, un chaleco que ya sabes que están súper de moda para llevar tipo top y un pantalón culot. Un pantalón de cuadros anchito que deja ver muy bien el tobillo. Y aquí tienes un vestido largo de cuadros. Un vestido que tiene todos los elementos para ser un vestidazo. Y este se lo vimos a María Pombo. Es un vestido plenamente recogido de las tendencias de las influencers. Me encanta este vestido midi porque tiene mucho rollo. Se puede llevar para eventos más formales o menos y te puede dar mucho juego en el día a día. Te lo recomiendo muchísimo. Pero aquí tienes looks de dos piezas. Y es que esta chaqueta tipo Chanel con bucle y esta falda que lleva una pieza anudada en el centro, así como retorcida, es impresionante. No me digas que no tiene un estilazo increíble. Mira aquí con más detalle las piezas. La chaqueta beige es una chaqueta sencilla que podrías llevar incluso encima de cualquier vestido o también, como ves, con un pantalón. Pero luego combinarla con esa falda quita el sentido. Esta combinación es muy parecida. La chaqueta es similar, solo que en este caso lleva cuello. Y luego llevas unos pantalones con una pinza en el delantero que quedan así de bien por detrás. Como ves, se lleva mucho el pantalón corto, aunque también en trajes recuperamos el pantalón un poquito más largo. Fíjate, este traje con blazer cruzado también puede dar muchísimo juego. Me encanta porque lo lleva sin nada de bajo y queda una versión refinada pero sexy. Aquí tienes Crea tu costurero de labores en este mes con la revista y un plato fuerte de la revista, el modelo de portada. Y es que este superabrigo color azul, que yo lo he hecho en Malva, que os ha encantado por cierto, os dejo el enlace por ahí arriba, mezclados con unos jeans de pinzas y también cortitos, son algo infalible. Como lo ves también un abrigo rojo. Fíjate que bonito queda. Pero no te pierdas esta combinación en tonos crudos. Un chaquetón que también tiene videotutorial y un traje debajo que no aparece en la revista. Pero es que el chaquetón es un básico tipo lobo de mar que me encanta. Imagínate lo nace en marino. Aquí tienes otro que también podría ser interpretado en versión marinera, superbonito en color khaki, para combinar con una falda midi e base con piezas. ¡Qué joven queda este conjunto! Y ya empezamos con abrigos de firma. Mira, tienes aquí el estilo capa. El abrigo capa de ferragamo, superbonito. Este para mí es una de las prendas más especiales de la revista. ¿Por qué? Porque es desestructurado, es fácil, es cómodo y se hace rápido. Te puede interesar mucho. Pero fíjate, aquí tienes el look baby doll. Este abrigo se ajusta un poco a cintura. Por detrás tiene fruncido. Esto lo hace muy especial. Y de verdad, qué bonito es este abrigo. Me parece inesperado, como os decía. En esta edición tenemos prendas muy diferentes. Y ahora recuperamos un poco el abrigo de peluche. ¿Has visto? O este tren de piel sintética, maravilloso, en un tono camel para combinar con negro, que queda perfecto. Tienes opciones de tejidos en ribes y casals. Y te dará ese aire chic pero rockera que tanto nos gusta. Y aquí tienes cortes que estilizan. Porque ya vamos a las tallas grandes. En este caso, este vestido bastante fluido, cruzado, con manga, bastante larguitas al codo. En este canal tengo uno en rojo que te puede ayudar en la confección. Te dejo el enlace por ahí arriba. Muy parecido que también fue un tutorial de patrones. Y de verdad, te recomiendo mucho este look. Así como te recomiendo, este pantalón, ligeramente cruzado en la parte superior, con camisa, un básico infalible. O esta gabardina tan bonita, en gris, un gris azulado, camisa blanca y el mismo pantalón que habíamos visto anteriormente. En este caso vemos el largo, que también es recordadito. Y vamos ya con la última sección de la revista, que en este caso está dedicada a los vestidos para niñas. Pero vestidos boho, vestidos con mucho diseño. Nada habitual. Este es de Dolce & Gabbana. Además, ya ves que te los complementan súper bien. Este es de Bone Point. Es súper mono también. Como ves, despegadito en cintura, muy fluido. Este es de Stella McCartney, con un tejido muy, muy original. Tipo arcoiris. Y además, vivos de colores. O este de Pucci. Muy característico el estampado que vemos en esta sección. Súper bonitos todos. Muy recomendables. Este de Gasa me gusta, porque tiene como un bajo extra. Para que le quede con una caída más bonita. Me encanta. Tenéis todos los modelos de la revista que son auténticas joyitas. De verdad que os recomiendo muchísimo. Estos vestidos. Estas chaquetas. Estos abrigos. Ya sabéis que los abrigos son los modelos que hemos tenido las Influencer, en este caso, para haceros tutoriales. Así que no os perdáis una edición tan interesante. Y bueno, la verdad es que hemos disfrutado un montón de todo esto, ¿verdad? Espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis que yo estoy trabajando aquí con la edición digital. Es la que yo utilizo para hacer los modelos. Os animo a que vayáis y os suscribáis. Tenéis toda la información en la info de este vídeo. Ya veis que aquí tenemos todos los modelos. Es parecida a la de papel. Pero en este caso, en digital. Y es súper chula. Y lo mejor de todo, muy práctica. Tenerla así. Esta edición ha sido súper especial. Coméntame qué modelo te ha gustado más. También puedes decirme si te ayudan los tutoriales que vamos haciendo. ayudando a la revista. Porque es muy interesante vuestro feedback. Muchísimo. Y vamos ahora a ponerle una puntuación. Yo en mi caso, porque me parece una edición buenísima, permitirme que le ponga un 10. Me encantará saber qué nota le pones tú. Por favor, déjala en los comentarios. Ayuda a esta comunidad. Haciendo que las opiniones sean algo como un punto de referencia para venir a visitarlas. Y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura.